Música Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevas chulas les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan ningún video y sean parte de la familia chula Este video va a ser el video que ustedes me pidieron, lo prometidos de Oda, así que aquí lo tienen, aquí lo tienen, muchas me pidieron que se los hiciera A lo mismo que los vlogs, así que las voy a llevar conmigo a Las Vegas para enseñarles el chisme, para que vean como vamos a andar allá de vagos Bueno, no tan vagos, nos vamos a portar bien y si nos portamos mal, yo les aviso Tenemos planes de ir a un restaurante que se llama Las Islitas en Las Vegas, que ya hemos ido ahí y está un poquito retirado de parte como de party de Las Vegas Pero tener una comida deliciosa, deliciosa y un mariachi, así que estamos muy emocionados de eso Tenemos muchos planes y muchas cosas que vamos a hacer, así que yo me voy a llevar a la cámara para que ustedes sean parte de este viaje Y pues yo quiero que mis chulas estén conmigo siempre Y este video va a ser de lo que me voy a llevar a Las Vegas, lo que voy a necesitar allá, todo lo necesario para un viaje Espero y les guste y no se olviden mis chulas, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y compartan este video para que la familia chula siga, siga, siga creciendo Si les gusta este tipo de videos, no se olviden de darle manita arriba Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook En Twitter he estado muy activa porque me gusta platicar con ustedes y como que es más fácil porque me pueden mandar las preguntas directas Y ahí les puedo contestar bien rapidín, bien rapidín Así que si me quieren seguir en Twitter es EdStyleByAle Y yo voy a platicar ahí con ustedes y les voy a llevar conmigo, ahí voy a estar poniendo todos los lugares donde vamos a estar, lo que vamos a hacer Y sí, eso es todo, espero les guste este video, que tengan un día fabuloso, fabuloso Y les mando muchos, muchos, muchos besos tronados Los quiero mis chulas Ahora sí mis chulas, a lo más divertido de este video que son los outfits Aquí les voy a enseñar los diferentes outfits que voy a llevar Pero la verdad no sé en qué orden los voy a usar, ni dónde los voy a usar Que si es el antro, o la playa, o nada más la alberca O para comer, o para almuerzo, o para andar de patita de perro caminando para arriba y para abajo Pero todo, todo es para el clima porque está como a 104 en Las Vegas ahorita Y estoy súper emocionada Estos son unos de los zapatos que voy a llevar, que todavía no sé cuáles me voy a poner con el outfit Pero todo lo que llevo es cómodo, con colores vibrantes Con tendencias que están ahorita, que son los crop tops y los high-waisted shorts Este yo creo que me lo voy a poner al regresar Y esos son los zapatos que me voy a llevar La verdad no me gusta llevarme mucho porque es mucho bulto Así que llevo dos zapatillas y sandalias Después metí otras sandalias adentro porque pensé, a lo mejor necesito una variedad En esta bolsita es donde meto todas mis zapatillas para que no se me arruinen Y para que no manchen mi ropa, o sea, porque los zapatos andan por todos lados Bien callejeros como yo Esta bolsita me encanta porque los protege así bien protegidos Y las sandalias las voy a meter a este, como se llama, como ese compartamento ¿Así se dice? ¿Compartamento? No sé Pero ahí los voy a meter Y así para que tampoco no toquen la ropa ni nada de nada Ahora a los trajes de baño Estoy súper emocionada de broncearme y estar en la playa tomándome un tequila así bien delicioso Y esos dos trajes de baño los voy a meter a esta bolsita que son especialmente para eso Así para que no tengan que andarlos buscando o no los mezclen entre las otras cosas Y también ahí voy a poner la ropa íntima que no creo que quieran ver, ¿verdad? Así que ya encierro la bolsita esta y estas me encantan Y lo meto allí al ladito Y tal vez estén pensando, Alejandra, ¿por qué estás poniendo todo en un lado? Y es porque ya van a ver, al rato estoy compartiendo esta maleta con mi esposo Esas fueron mis pijamas que las voy a meter a esa bolsita Y ahora para la ropa de mi esposo Se va a llevar dos pantalones y después echamos shorts Y estos son para la alberca, los que va a usar cuando estemos en la piscina nadando Y varias camisetas que está llevando negras, blancas, de manga larga, de manga corta, de todo, de todo Porque a él le gusta tener variedad, o sea, yo creo que él empacó más que yo ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Los hombres, les digo Y ahora su fajo que se lleva, que siempre el hombre necesita traer su fajo Y lo meto a estas bolsitas que es lo que trae, en lo que vino el fajo Así que lo meto ahí y lo pongo así bien cute, cute, nice, nice Y ahora los zapatos Estos son los zapatos que les gusta usar si vamos a un antro o si vamos a cenar a un lugar Y también los usa casualmente y los metemos a estas bolsitas para protegerlos Para que no se vayan a arruinar y también para que no manchen la ropa Ahora su colonia, y eso lo mete a un zapato Se me hizo tan raro, le dije, ¿dónde quieres esto? Y me dijo, mételo en el zapato Se me hizo raro, pero es para protegerlo para que no se vaya a quebrar Y ahí lo meto, lo meto, así bien nice, nice Y estas son las otras que se ven, uy, casi, casi se me olvidan Entonces las voy a meter ahí y las voy a guardar En esta bolsita llevamos cosas que necesitamos como ahorita les enseño Mi crema para la noche, crema para el día Mi desodorante El desodorante de mi esposo ¿Qué otra cosa? Oh, pasta para los dientes ¿Y qué es esto? Oh, para enjuagarse la boca Y ese es el shampoo para él Yo no voy a lavar el pelo porque tengo mi dry shampoo Mi shampoo seco Y también llevamos, obvio, nuestros cepillos de dientes Pero como los vamos a usar en la mañana, esos todavía no los guardo Y mis chulas, ahora al maquillaje Aunque les quería enseñar, pero salió todo borroso Así que esa parte no las puedo enseñar Pero luego les cuento lo que me llevo Aquí ahora en esta bolsita llevo todo lo que es para mi cuerpo Para broncearme o para cuidarme del sol Que es un poquito raro, ¿verdad? Cuidarme del sol, pero que me quiero broncear Este es mi bloqueador solar 50 que uso Y este es como en forma de spray Y me encanta, es de L'Oreal Y este es una crema de bloqueador 30 Este es el que uso para broncearme Así como solamente con spray Y este con el sol me bronceo Y mi crema para el cuerpo Que compré en Forever 21 Que huele riquísimo Y todo eso va en esta bolsa, todo juntito Esta bolsa es donde llevo todo como para bañarme Que es el jabón para el cuerpo Para lavarme mi cara Para enjuagarme el cuerpo Para quitarme el maquillaje Y para limpiarme los oídos Y listo Estos son unos algodoncitos para quitarme el maquillaje Que me gusta echar Y mi perfume Y lo echo en esta bolsita Porque es como ese aceite Y como que se tira Así que lo echo aquí para protegerlo Y para que no vaya a manchar mi ropa O sea, no, no, no Y aquí va muy protegido Y ahora mi cepillo Para peinarme Y no para ser brujita Y ahora mi bolsa Que me voy a llevar en el avión Tengo mis audífonos Para escuchar música Un libro Que según yo voy a leer A ver qué A ver qué Y antibacterial Porque ya sabemos que los aviones son Ush, un asco El pintadoño Del color que llevo puesto Por si se me cae O no sé qué Lo necesite Chicle Porque siempre necesitamos chicle Y un espejito Mis calcetines Porque, o sea Ush, un brillazo en el avión Y me encanta tener mis calcetines Y mi cartera Y listo Tengo todo lo que voy a necesitar en el avión En mi bolsa favorita Y es todo mis chulas Y ahora sí Listo A cerrar la maleta Y ojalá y cierre Porque, ush Lleva de todo De todo Mis chulas Espero les haya gustado este video Y no se olviden Compartirlo Y las quiero Las quiero Y las veo en Las Vegas Bye